Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre o náptate cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista un mañana ni un después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la chovita Hasta que me olvides tanto que no exista un mañana ni un después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Pongo fuego entre mis brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hoy voy a abordar tu sueño en la almohada Ciudad poco a poco el silencio con tu abecedad Para cuando caer por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no existo mañana ni un después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre mis brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre mis brazos como fuego entre mis brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides